Buenas tardes, señor Semari. Usted cuenta con cinco minutos para una exposición libre de cualquier información en tienda relevante valor a esta comisión. Cinco minutos opcionales tienen los diputados miembros de esta comisión para hacerle preguntas si surgen. Si usted prefiere, puede quitarse la mascarilla. Aquí debajo, usted puede ver un cronómetro para que lleve el control del tiempo. En el momento de las preguntas, trate de ser preciso para aprovechar el tiempo. Puedo iniciar. Gracias. Saludos a todos y dando las gracias a Dios por estar aquí. Mi nombre es Semari Santana Cuevas, nativo de Barahona, contador público, autorizado, graduado en la OIM en el año 1992. He desempeñado más de 32 años en la Administración del Estado y 8 en el sector privado, funciones laborales. De ellas, en los ayuntamientos del Instituto Nacional, Santo Domingo Norte, Oeste, Barahona, en calidad de auditor y auditor externo. He trabajado en varias firmas como auditor externo también. Soy profesor universitario de la UAS del 2005 actual, de la Universidad Dominico Americano, UNITA. Tengo 12 años, en INAH tengo 10 años y en otras instituciones docentes laboro también. Particularmente, tengo ciertas experiencias en función del Estado y en función de distintas leyes que el Congreso ha promulgado y el Poder Ejecutivo. Particularmente, entiendo que de llegar a la posición de la Cámara de Cuentas, podría ser un buen trabajo en función de eso. Particularmente, he sido dos veces miembro del Consejo Nacional de Seguridad Social. Soy miembro de la Comisión Técnica Aduanera, secretario de acta de la Comisión Técnica Aduanera. Y también, en función de otras actividades dentro de mi quehacer profesional. Colaboré con un equipo de senadores en la Ley 3.11.14, desde el Colegio Dominicano de Contadores. De llegar a la Cámara de Cuentas, pues, pretendo iniciar un proceso de regenería en función de la estructura, de la parte técnica, de las auditorías como inventario, para ver las que ameritan ser enviadas al PECA y otras que serán revisadas, con salvedades importantes también que deben tener. Darle seguimiento a las ocasiones juradas, vía nuestra experiencia como contador público, en los inventarios que deviene que se declaran. Y también, dentro de la parte administrativa, hay que ver algunos aspectos importantes de la Cámara de Cuentas, que hay que ir trabajando. Pero, además, la parte tecnológica es muy importante darle una revisión, puesto que amerita, de ciertas adecuaciones importantes a la parte tecnológica. Cualquier pregunta, estamos a disposición. Bien, tiene la palabra el diputado Pedro Tineo. Buenas tardes. Gracias. Veo que muchos ciudadanos varoneros han pasado por esta Cámara, por esta comisión. Sí. ¿Están ustedes preocupados por la actual gestión de la Cámara de Cuentas? ¿Cuál es su opinión? Y ya dijo que sometería al PECA. ¿Qué haría usted para prevenir la futura anormalía que se presentara? Sí, gracias. Lo primero que haríamos es una revisión exhaustiva y profunda de las auditorías que están pendientes de entregar al PECA. Y luego que hagamos una minuciosa revisión, someterla. Posteriormente, seguir trabajando con el Pleno, en coordinación con la Contraloría General de la República, puesto que hemos dado cuenta que la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas han estado de espalda a la realidad de la fiscalización interna y la fiscalización externa del Estado. Y yo creo que es un punto importante. Trabajaría dentro de esa misma actividad con los reglamentos de ambas leyes, la 491-07 y la 604, para adecuar los procesos de auditoría de ambas entidades. Yo creo que son los puntos importantes que hay que irlo definiendo. Y prevenir dentro de las mismas actividades los trabajos continuos y constantes para que no haya escape, yo diría, y no haya obstrucciones en función del Pleno y que se trabaje armoniosamente con eficiencia, con ética, dentro de esa Cámara de Cuentas. Bien, tiene la palabra el diputado Félix Castillo. Buenas tardes, señor Santana. Muchas gracias. En su expediente vemos que usted tiene experiencia en los ayuntamientos como auditor. Sí, señor. Sin embargo, la población, a través de la ley 176-07, en muchos de los ayuntamientos, no sé si en los dos que usted tuvo la oportunidad, no se cumple con el capítulo de los fondos que están destinados. Por ejemplo, un 25% para nómina, que lo violan casi todos los ayuntamientos, un 31% para servicios, un 40% para obra y un 4% para género y salud. Entonces, ¿qué legado, qué control en esos dos ayuntamientos usted hizo para que se cumpliera exactamente la ley? Precisamente trabajando con lo que los alcaldes, hoy síndico anterior, cumplieran esa adecuación de la ley que le da los ingresos, la 166-03. Tuve inconveniente con los alcaldes puesto que ellos no quieren cumplir las recomendaciones. Y déjenme decirles, para ser honestos a todos ustedes, me votan como un zapato viejo por yo estar exigiendo adecuaciones y cumplimiento de la ley en los dos ayuntamientos porque la mayoría de los alcaldes se creen que son dueños y amos y señores de esos recursos económicos que el Estado le da. Y sin embargo, muchos no se llevan ni cumplen los presupuestos, ni cumplen el 40%, el 31% y el 4% de género y salud, ni tampoco el 25% de recursos humanos. Se pasan. Y entonces, cuando uno hace un llamado serio, ellos lo que dicen, bueno, tú estás trabajando para mí. Digo, no, yo trabajo para el cumplimiento de la ley. Y de una forma u otra, bueno, pues, lamentablemente, yo me voy de la institución puesto que si usted no se lleva de mis consejos y mis recomendaciones como técnico, lamentablemente, yo no quedo por aquí. Y he renunciado, inclusive. Y me he ido. Y los alcaldes que me están escuchando saben de qué estoy hablando. Bien. Brevemente tiene la palabra Jesús Obando. Bueno, iba a ser una pregunta, pero por el corto tiempo que queda y además porque se relaciona mucho con la respuesta a la pregunta que usted acaba de decir, quiero felicitarlo porque esa actitud que usted dice que ha tenido es la que nosotros los dominicanos necesitamos de hombres cuando van a instituciones como la que nosotros estamos evaluando en este momento. Gracias. Muchas gracias. Bien. Señor Semari, usted ha sido su expediente conocido por esta comisión para su...